¿Aún tienes dudas sobre la doble titulación con la Universidad de Londres y el London School of Economics? Para que te animes a tomar la decisión, te vamos a contar cinco beneficios de este convenio. Primero, no tienes que ir hasta Inglaterra. Puedes obtener tu título y tener una experiencia internacional desde tu casa y desde la Universidad del Rosario. Segundo, tendrás acceso a todo el material creado y evaluado por las instituciones que hacen parte de la Universidad de Londres. Tercero, puedes ajustar tus estudios de acuerdo a tu estilo de vida, además de practicar un segundo idioma como el inglés. Cuarto, fortalecerás tu perfil profesional, ya que el London School of Economics y la Universidad de Londres cuentan con una excelente reputación y visibilidad. Quinto, tendrás altas probabilidades de ser admitido en programas de maestría de las universidades miembros de la Universidad de Londres. Si quieres conocer más sobre esta alianza, te invitamos a visitar la página web del convenio.